Grecia está en huelga por ERT. Los sindicatos griegos llamaron el miércoles a un paro de 24 horas este jueves en solidaridad con el cierre de la radiotelevisión pública decretada por el gobierno de Samarás. También ante la sede de la cadena en Atenas se han concentrado decenas de personas. El Ejecutivo había aprobado pocos días antes una ley que permitía cerrar empresas públicas con menos consenso político. Es un golpe enorme que afecta a todo el mundo. Porque la ley no afecta solamente a ERT sino a miles de trabajadores más. Porque da luz verde a miles de despidos en organizaciones públicas, decía un miembro del sindicato PAME. Al apagón de la antigua cadena pública le sucederá seguramente en agosto la puesta en marcha de una nueva compañía llamada NERIT que empleará mucho menos personal y medios. La sociedad griega no aprueba el cierre de ERT pero algunos sienten que el organismo público es demasiado grande y consume muchos recursos. Como este jubilado en Atenas que está de acuerdo con la huelga pero ve buenos argumentos en contra. Por un lado mucha gente será despedida pero la compañía tiene muchos empleados y alguien tiene que pagarles. El transporte público de la capital griega ha quedado paralizado, ni autobuses, ni trenes, ni metro. Reporteros sin fronteras y numerosas organizaciones periodísticas de todo el globo han expresado su rechazo al cierre de ERT.